El Trinche Este dolor que llevo en mi pecho está acabando con mi amor Permetí no enamorarme y otra vez me equivoqué En las noches ya no duermo pensando en tu amor Su agonía me está matando y yo no sé qué voy a hacer Ahora estoy llorando por tu falso amor Ahora estoy sufriendo por mi grande Ahora estoy llorando por tu falso amor Ahora estoy sufriendo por mi grande Y como se muerde la palma de San Luis de Trinche Y como se muerde la palma de San Luis de Trinche Y como se muerde la palma de San Luis de Trinche Este dolor que llevo en mi pecho está acabando con mi amor Permetí no enamorarme y otra vez me equivoqué En las noches ya no duermo pensando en tu amor Su agonía me está matando y yo no sé qué voy a hacer Ahora estoy llorando por tu falso amor Ahora estoy sufriendo por mi grande 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 Gracias por ver el video.